Hola Ratti, bueno, esto te lo dedico con mucho cariño, con mucho cariño para vos, que te quiero mucho. Se dice en mí, se dice en mí, se dice que soy chueca de camino, lo más lejos que soy chueca, que me muevo con un aire coparo, que parezco le guisado, mi neve se funde aguda, la figura no me ayuda, y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están, critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo, o si fui, se dicen muchas cosas. ¿Por qué pierdo la cabeza ocupándose de mí? Yo sé que hay muchos que desprecian contra quien, supiran y se mueren, ¿cuánto piensan? ¿Qué me aburro? Y más de uno se doy ruido, se sufrir, se verá, si no quiero, resoplarlo como un coro. Si fue a sol, ¿qué rezo aún? No me enteré, es del amor, ya se lo sé, que más de un fin, es de la pira. Podrán decir, podrán hablar, y murmurar, y remunerar. Maravillan las que Dios me dio, muchas mujeres, miran el video y yo dirán que me grupí porque en Juanita siempre fui. Yo soy así, y ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos halladores, además otros primores que producen sensación. Si soy fiel así que en cambio tengo un cúmico y de muñeca. Lo que dicen que soy fiela, no me han visto en el calzón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, baila, dos, critican si ya la ley que ha perdido, se fijan si voy, si vengo, o si fui. Se dicen muchas cosas más y a veces, porque pierdan la cabeza, ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que desprecian cuando la quieren su pello y seguro. Cuando piensan en mi amor, la vida de uno se derripe su suspiro, se derripe su suspiro para razonar tanto como un fútbol. Si veas como un fútbol, Yo no lo sé, que eres solo, no me entere. En el amor, yo solo sé, que amado aquí, es que ya tiene. Bueno, sí, poder hablar, y reúnen una, y reúnen una. Más mafianca, el Dios me dio. Muchas mujeres, verán el video, y no dirán que me grupe y por qué voté hasta siempre. Yo soy así. 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 Yo soy así.